¡Hola! ¿Qué tal estáis, chavales? ¡Soy Emperchazo! Estamos aquí en un nuevo vídeo súper especial en el cual vamos a reaccionar a los mejores clips de mis suscriptores en Fortnite Battle Royale. Esta es una serie, chicos, que no parabais de pedirme, así que quiero ver en este vídeo mil likes, sí o sí, para que siga con esta serie, así que apoyando a muerte, chicos, dejar un like no cuesta nada y a mí personalmente me ayudáis un montón y también, obviamente, no olvidéis suscribiros y activar la campanita, que es totalmente gratis y, obviamente, pues, si os gustan mis vídeos y tal, os avís a YouTube de que los subo y todos contentos. Hoy es el primer episodio. Si veis que hay algún fallo o cualquier cosa, me la podéis decir abajo en los comentarios. Vamos a reaccionar un montonazo de clips y recordad que para mandarme vuestros clips lo único que tenéis que hacer es subirlos a YouTube en oculto o subirlos a cualquier plataforma estilo Omega y mandarme el link del clip a mi correo, el cual es emperchao-sp arroba-hotmail.es aunque de todas formas lo estáis viendo ahora mismo en pantalla y ya sabéis, chicos, mandadmelo rápido porque pueden llegarme muchos y elegiré los mejores, así que dadle caña, chicos. Por último, chicos, pedimos disculpas por la inactividad que ha habido en el canal. Como veis, estoy en otra habitación, me he mudado, aunque no significa que no vaya a volver a Madrid, ¿vale? O sea, yo todos los años cuando llega el verano me voy a Almería y básicamente me vuelvo porque es donde está mi familia, donde está la familia de Tori y venimos tanto ella como yo en verano a Almería. Luego, a finales de septiembre y a principios de octubre nos volvemos a Madrid al mismo piso, así que no os preocupéis que desde aquí, chicos, voy a poder hacer directos todos los días y ojito que cuando vuelva a YouTube voy a hacer tres o cuatro directos al día muy, muy tocho. Para la gente que no lo sepa, chicos, os quedan 33 días para que me devuelvan los directos en YouTube y os espero a todos cuando me los devuelvan porque ya os digo, tres o cuatro directos al día vais a tener como mínimo y va a estar súper, súper chulo y vamos a hacer cosas increíbles. Así que nada, chicos, dejo de no llenarme más y pasamos con los clips de los suscriptores. Vale, chicos, comenzamos. Tengo que decir que no tengo absoluta idea de lo que va a pasar en estos clips. Yo solamente los cojo y los dejo para verlos una vez que voy a grabar para que de esa forma, una vez que los vea, sea totalmente impactante. Por haber, acabamos de ver que se acaba de cargar básicamente a un tío en jetpack. El jetpack ya está quitado, no os preocupéis, que no es que hayamos, digamos, no hayan vuelto al juego ni nada de nada, sino que básicamente imagino que sea un clip antiguo y tal. Ojo que le llega a uno que estoy bastante, bastante bien y falla la escometa. Le da una cuarenta y nueve. La doble pan la sabe utilizar bastante bien. Es un poco asquerosa. Yo es que no sé usarla. A ver si aprendo a usarla porque es bastante importante. Pero bueno, ha aprendido a usarla este chaval y ha matado bastante bien al enemigo. No sé si le queda alguno más por venir pero ahí la verdad es que no le ha hecho nada mal y ojito porque tiene ahí arriba uno. Está a tres de vida, ojito. A ver si lo consigue. Ojo a la construcción ahí, muy bien. La construcción, ahí está. Uwe Félix, ojito que está a tres de vida. Si se cae se mata. Ojito como construye, muy bien. Le gana a Arturo y ya sabéis que es muy importante en el juego. A ver qué pasa. Ojito lo tiene ahí abajo, él lo sabe. Escometazo y lo mata. Muy buena, tío. Pasamos al siguiente. Vamos a ver qué tal. También de Uwe Félix. A ver qué nos hace por aquí. Está jugando en un escuadrón con sus amigos, me imagino. Construye por aquí un poquito a ver qué tal. Le está intentando conseguir la altura. Ojito que no sabe dónde está. Lo tiene aquí al lado. A seguir construyendo, date prisa que te pida la altura. Ojito, ojito. Se la consigue. Lo tiene casi. Lo de a double pump lo tengo que aprender porque es una auténtica burrada, eh. A ver que me fijo. Escometazo muy bueno y al suelo. Ahí está. Ojo que por aquí, por lo que tengo entendido, tenemos un noscope. A ver qué hace por aquí nuestro compañero Mario. A ver qué tal. Ojito el noscope. A ver de qué nivel es. Vamos a ver. Ojito. Por la cara. Este la verdad es que se ve un poco regular, pero vamos a perdonar. Ya os digo, chicos, que se agradece bastante que la calidad de los vídeos sean bastante buena. Aunque a este lo voy a perdonar para que veáis un poquito qué es lo que acepto y lo que no. Vale, recordad que con la Play 4 podéis agarrar vuestros vídeos y que se vean de una buena forma. O sea que ya os digo, chicos, aprovechad. Espera a que venga los compañeros de... Ojito. Espera a que venga los compañeros del que ha matado y se va a hacer el equipo entero. Ojito, ¿es posible? ¿Es posible o no? Ojo. 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 Queda uno. Queda uno. Ojito. A saber dónde está el que queda. Muy buena, tío. Sí, señor. Ojo. Madre mía, qué destrozos está haciendo. No consigo apreciar muy bien, pero tiene pinta de ser solitario, escuadrón o solo contra squad. Madre mía, muy buena, tío. Sí, señor, eh. Ha matado bastante gente por ahí. Me gusta, me gusta. La verdad es que también ha, digamos, jugado un poquito tranquilo y con paciencia tácticamente y tal. Pero la ha hecho bastante bien. Ha aprovechado el tema de las escaleras y tal. Pero, nada, muy bien. Ojo por aquí. A ver lo que tenemos. Ojito con esa granada, eh. Ojito que como mate a alguien, fliparía un poco, eh. ¡Hala, chaval! Doble con la piña de este ahí. No me lo creería. No. A ver qué tenemos por aquí. Ojito. ¡Hala! Buen quick. Ni el niño. Muy mal, muy mal, muy mal. No, muy bien, muy bien. Ha estado muy bien. Muy bien. Me ha gustado, eh. Sobre todo el rifle de caza si lo sabes manejar bien y tal. Está bastante guay. Así que muy buena, tío. Este clip es de la época del jeep. Ojito, a ver qué hace el chaval. Ojito que tiene doble pesada. Le baila. Le está viendo. Le está curando. Yo no sé qué está haciendo este men. El otro tiene pinta de ser bastante noob, eh. Lo digo también. Ah, y es de esta época en la que se veía a través de las construcciones y tal, ¿no? O sea que... Como le baila. Se ha aprovechado un noob. Se ha aprovechado un noob. Qué faltita de respeto. Vamos a ver qué tal. Ulco Troll. A ver qué tal. Le vienen dos. Muy bien. Aprovechando ahí la esquina de la ventana. ¡Uy! Muy buen pipazo. Sí, señor. Me ha gustado bastante. Ya sabéis que la pesada, si la enchufáis bien, tiene bastante buena pinta. Mirad a mí que está este clip. Es el oro macizo. ¡Uuuh! Muy buena, Ulco Troll. Sí, señor. Muy buena, tío. Muy buena. Sí, señor. Ojito que tenemos a Amparotas Fuma. A ver qué hace. Vamos a ver. Ojito que pone una cancioncita aquí. Doscientos cuarenta y un metros. Sí, señor. Vamos a ver por aquí a ver qué tenemos. Vamos a ver. Ojito que está con el sniper. Ojo. Francazo. ¡Oh! Muy buena. Muy buena. Sí, señor. Ha estado bien. Ha estado bien. Ha estado chida. Ha estado chida. Muy chida. Sí, señor. A ver si termina con ellos, con los dos que quedan delante. Ojo. Muy buena. Sí, señor. Es un crack, ¿eh? Es un crack con el sniper, macho. Antonio Titín. El último. Muy buena, tío. Full, full squad. Muy buena, tío. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a un señor Wick. Por aquí a ver qué hace. Lo pone en cámara rápida. ¿Vale? Pillando material y tal. Ok. Muy bien. Por ahora, tranquila la cosa. A ver qué tal. Este clip tiene pinta de ser un poquito antiguo y tal, pero... Pero mola, mola bastante, ¿eh? Ojo que se encuentra uno ahí delante. No se mueve el delante, ¿eh? Tiene un poquito pinta de cojo, ¿eh? A mí lo digo. Ojito. A ver qué tal. Muy bien. Construyendo el señor Wick. Ahí está. Muy bien. Sabe que está ahí dentro. Y tiene más gente delante, si no me equivoco, ¿eh? Muy bien. A ver. Le mete cabala lenta y todo. No me lo creería. ¡Madre mía! ¡Qué nivel, Maribel! Tres sesenta. Sí, señor. Y el carburo, el carajo. Cien por cien, ¿eh? Muy bueno. Y encima el clip editado y todo. Muy buena, tío. Sí, señor. Yo tengo que probarlo un día. A ver si me sale algo de esto. Pero nada. Soy ruina total. A ver que tenemos dos más. A ver qué tal. Ojito. Ojito. La de ráfagas. Cómo la enchufa. Muy buena, tío. Sí, señor. A ver qué más hace por aquí. Zoe. Iker Pro. Ojito que tenemos dos abajo. Escopetazo. Escopetazo. La doble pam está chetada. Está absolutamente chetada. Es absurdo, tío. Muy buena, sí, señor. Muy buena. Y el último del día. Ojito. Vamos a ver. Terminamos con Iker Pro también. Ojito. Headshot. ¿Con qué? Con francotirador. Madre mía. Increíble, ¿eh? Terminamos con el listón bastante alto. Vale, chicos. Y ahora después de haber visto los clips de los suscriptores. Lo que quiero hacer es poner los dos clips míos. Que me hice hace un tiempo. Y no sabía dónde ponerlos. Así que los voy a poner hoy para que veáis unos clips que me gustaron un montón. Y me podéis dejar aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido. Y sobre todo también me podéis decir los clips que os han gustado de los suscriptores. Y recordad mandadme los vuestros para poder salir en esta serie. Un like, suscribiros y vamos con mis clips. A ver, le he metido una piña. Ay. Ojo. Cuy, braña. Ojo, se ha sacado dentro. ¡OY! ¡Ay, mi hula! ¡Qué cojones! ¡Triple! ¡Qué coño! ¡Oh! ¡What the fuck! De una piña. ¡Ja, ja, ja! Y me lo hemos cargado todo. ¡Qué cojones! ¡Qué destia! ¡Qué cojones, tío! ¿Qué ha sido esto? Me llaman Kobe Bryant. ¡Clip that! ¡Clip that! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. ¡Oh! ¡Clip that! ¡Oh! ¡Wow, chicos! La verdad es que los clips que me habéis mandado están absolutamente increíbles. Quiero agradeceros a todos los que me habéis mandado los clips porque me han gustado un montonazo. Recordad que los clips nos tenéis que mandar a mi correo en persiao-sp. Y agradecería bastante que tuviesen buena calidad porque los que tengan mala calidad a partir de ahora no los voy a poner. Así que mandadme clips, chicos. Apoyad la serie que no os cuesta nada. Es totalmente gratis. Y yo seguiré trayéndola al canal. Nada, chicos. Espero que os haya gustado un montazo. Dejadme aquí, favoritos, comentad. Y un saludo, chavales. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!